Hola amigos, amigas, ahora es su canal de hacerlo fácil, veremos con mucho gusto una de las verduras para bajar más fácilmente o ayudarnos a bajar el colesterol alto y el colesterol malo. La lechuga, que es una maravilla, es una de las hortalizas que más presente está en las ensaladas. ¿Por qué? Porque está rica en vitaminas, baja en calorías y es una aliada perfecta en la cocina. Tiene una concentración de 92% de agua, lo que hace que el contenido de carbohidratos casi sea inexistente. De querer hacer una relación de su contenido calórico, es preciso decir que cada 100 gramos de lechuga contiene 15 calorías. Imagínense, un estudio ha citado por el portal de la Universidad de Harvard y Nutrición, encontró que el consumo de la lechuga ayuda a disminuir los niveles de colesterol y de glucosa en la sangre, gracias a su contenido de fibra y de glucosa en la sangre, gracias a su contenido alto en potasio, esta hortaliza ayuda a disminuir aparte el dolor articular. Es rica en hierro, si se dan cuenta, ayuda mucho a la piel, de grandes beneficios a la piel. Y ahora, ya que conocen la mayoría de sus mejoras o ayudas, vamos a darles un poco como hacer una rica ensalada de lechuga con salmón ahumado. Necesitamos aparte semillas de sésamo, lo que vamos a necesitar, acuérdense, es el salmón ahumado, las semillas del sésamo, vamos a aderezar con sal, aceite y vinagre de manzana de preferencia. Todo lo iremos picando poco a poco, lo colocamos sobre una tabla, cortamos, acuérdense, en trocitos pequeños, y lo haremos mezclando poco a poco con todos los ingredientes y empezamos a añadir poco a poco las nueces, la pizca de sal a nuestro sabor, el vinagre y está listo para servirlo. Si se dan cuenta, en hacerlo fácil, nuestra función principal es hacerlo bueno, bonito, barato y de fácil entendimiento. Acuérdense, pongan en su lechuga diaria, aunque sea una hoja, no importa si es romana, si es orejona, la que ustedes gusten, es un alimento maravilloso. Cuídense mucho, nos vemos en la próxima. Hemos terminado, muchas gracias por ver este video, visiten nuestro canal Hacerlo Fácil en Youtube para ver más tips y consejos útiles. Agradecemos sus pulgares arriba y no olviden suscribirse. Nos vemos pronto en otro video, cuídense y hasta luego. ¡Gracias!